Ahora vengo a verte, pues sé que ya no me amas Mirando si es ingrata, te adoro con el alma Y nos escucha el grito Ay de mí, que por un amor, algo que yo pedí Ay Dios mío, que arrepiento, prefiero morir Y no existir, y no existir Por marichita, don Dios Y sento a mis cálculos al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú demostrabas más calidad Pero al ver que es amor y pármica Y conmigo te muestras el regalo Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar mi soledad Ahora vengo a verte, pues sé que ya no me amas Mira, no sé si es ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me amas Recuerda que me diste Lo que ya no se vuelve Fuiste cruel Con nada Con nada Te he engañado Jurando Que me amas Estando enamorado Estando enamorado Con nada Me prensumo a mis amigos Que me pare lo que pase con tu vida Hasta con nada Hasta con todo el mismo cielo de testigos Pero contigo No me sirven las mentiras No me sirven las mentiras Y es verdad Que no me faltan los decidas No me sirven las mentiras No te voy a negar Que te lloro, por ahí te vencente a Dios Mi universo, mi amor Para que me quise sin corazón un día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todo mi vida